5 Nights at Freddy's es un juego de supervivencia de terror creado por Scott Coffin. Se estrenó el 8 de agosto de 2014 en Desura y 12 días después en Steam. Después de ser aprobado, ahora también se encuentra en las plataformas de Android y iOS. 5 Nights at Freddy's fue creado usando Clickteam Fusion 2.5. Además de crear el juego, Scott es la voz del hombre al teléfono. 5 Nights at Freddy's fue creado porque Scott recibió muchas críticas de su último juego, Chippers and Sons Lumber Company. Los jugadores ridiculizaron al personaje principal y decían que parecía un animal de animatronic de terror. Un revisor, Jim Sterling, dijo que no era intencional que el juego pareciera de terror. Al principio se deprimió, pero terminó siendo el motor para crear intencionalmente un juego de terror y todos sabemos cómo funcionó eso. Scott es miembro de Hope Animation, un proyecto de animadores cristianos que quieren propagar las enseñanzas de Cristo. En todos los juegos, si el jugador completa las 5 noches, una sexta noche se desbloquea. También se le conoce como pesadilla. Cuando completas la sexta noche en los dos primeros juegos, un nivel personalizable se desbloquea. En la comunidad en línea de 5 Nights at Freddy's, el personaje más popular es Foxy el pirata. Hay 5 animatronics en el primer juego. Bonnie la coneja, Chica el pollo, Foxy el zorro, Freddy el oso y Golden Freddy. De las risas de Golden Freddy son en realidad una versión sin editar de la risa de Freddy cuando se está moviendo. Freddy tiene casi irreconocibles marcas de manos en la cara. Me pregunto cómo llegaron ahí. En el primer juego hay un póster de celebración. Si haces clic en la nariz de Freddy, sí, en la nariz hará sonido de tocar el claxon. En el segundo juego, el mismo sonido se escucha si aprietas la nariz del Freddy de juguete. En el tercero puedes escucharlo si presionas la nariz de los dibujos de Freddy. Ah, qué nariz. 5 Nights at Freddy's 2 se estrenó en Steam el 11 de noviembre de 2014, antes de lo previsto en 2015. 5 Nights at Freddy's 2 se lleva a cabo en 1987, antes de los eventos ocurridos en 5 Nights at Freddy's 1. Un demo de 5 Nights at Freddy's 3 tuvo un lanzamiento limitado el 1 de marzo de 2015. Horas después, el juego fue completamente estrenado el 2 de marzo en Steam. 5 Nights at Freddy's 3 toma lugar 20 años después del juego original y se lleva a cabo en la atracción de horror del oso. Y en muchos de los juegos de Scott se ha encontrado un robot descompuesto. Ha dicho que no está seguro de por qué este es un tema recurrente en su trabajo, pero en sus propias palabras dijo, Pero es obvio que algo me persigue. Cuando Scott estaba trabajando en el primer juego de la serie, creó una campaña en crowdfunding, en donde recaudó la enorme suma de 0 dólares. Perdón Scott, no lo sabíamos, simplemente no lo sabíamos. Freddy, Bonnie, Chica y Foxy eran originalmente solo apodos que Scott estaba usando para los personajes, mientras trabajaba en el desarrollo del juego, pero se encariñó con ellos y los usó como los nombres reales de los personajes. En el juego original, el plan de Scott era que Freddy fuera un personaje que solo atacara cuando los jugadores se quedaran sin tiempo o poder. Sin embargo, Scott cambió de parecer y quiso que Freddy tuviera más apariciones, por lo que reprogramó su inteligencia artificial a lo que es ahora. A partir de la tercera noche, te casa. En la vida real, Scott tiene verdaderas pesadillas. Una noche soñó que Bonnie estaba fuera de su puerta, entonces físicamente salió de su cama y se apresuró a la puerta para mantenerla cerrada. Scott descubrió que la puerta ya tenía seguro, lo que lo asustó porque pensó que Bonnie estaba rondando en algún lugar del cuarto. Afortunadamente se despertó sano y salvo. Foxy fue modelada en la laptop de Scott mientras estaba en su coche 24 horas. Estuvo tanto tiempo ahí porque iba a visitar a sus suegros en el verano de 2014. Él dijo, y lo cito, Es muy difícil hacer un personaje 3D en un paseo en auto. Tal vez es por eso que Foxy se ve tan roto. Pobre Foxy. Mientras estaba en ese viaje, los hijos de Scott pudieron experimentar el juego Fox's Jump Scare. Por primera vez. La pizzería de Freddy el oso se llama originalmente Fredbear Family Dinner. En Five Nights at Freddy's 1 solo se le paga a Mike Smith 4 dólares la hora, lo que no encaja con la tarifa mínima de los noventas. Pensé que al menos les pagarían más. De acuerdo al chico del teléfono en Five Nights at Freddy's 3, hay una habitación secreta segura para empleados y era invisible para los animatronics en el mapa. Además estaba oculta de las cámaras. Debido a restricciones en el presupuesto, una habitación segura fue cubierta con una pared falsa. En el mapa del minigame del tercer juego se revela que la habitación segura está cerca de los baños y de la entrada. La pizzería del oso Freddy es de hecho una cadena de restaurantes con múltiples locaciones. En algún momento esto es mencionado por el chico del teléfono. A pesar de que tiene un nombre un poco de niña, Scott ha confirmado que Bonnie es hombre. Scott encuentra a Bonnie como el animatronic más terrorífico de todo el juego. Bonnie fue el primer animatronic agregado al juego. La melodía de la caja musical fue tomada del juguete Clunk Teaching de Fisher-Price de la década de los 60's. Mangle es la versión rediseñada de Foxy, supuestamente más amigable para niños. Mangle no es amigable para niños. Eso es un hecho, ¿ok? Puppet y su mecanismo están basados en la popular forma del juguete para niños, Jack in the Box. A pesar de ser un pollo, chica parece también un pato. Esto hizo que los fans la llamaran pato o pato-pato en el inicio del juego. En una llamada, el chico del teléfono sugirió hacerse el muerto para mantener a los animatronics a raya. Esto inició la especulación de que mantenerte quieto te salvaría de morir. Pero un vistazo al código del juego lo desmintió. Golden Freddy era originalmente un nombre que inventaron los fans, pero el criterio fue confirmado en la versión nocturna editable de Five Nights at Freddy's 2. Antes de que el nombre de Springtrap fuera revelado, se referían a él como Golden Bunny, Salbash, Frank and Bunny y Mr. Twitchy. A mí el que más me gusta es Mr. Twitchy. Antes de que Five Nights at Freddy's 3 fuera lanzado, Scott hizo un comentario de broma diciendo que el juego fue cancelado porque alguien había filtrado el juego completo en línea. Pero en realidad se refería a una copia de There's No Play Button, un juego que Scott creó antes con la cara de Freddy pegada al personaje. Mientras juega, se escucha la canción de burla en el fondo. En el tráiler de Five Nights at Freddy's, Bonnie se quita la máscara para mostrar su esqueleto. Pero en la versión final del juego, ninguno de los animatronics hace esto. Probablemente porque va contra las reglas que los animatronics estén sin disfraz. En las versiones de móvil del juego, los animatronics son más agresivos que en la versión de PC. También en la versión de móviles de Five Nights at Freddy's, las noches son más cortas. En el primer juego de Five Nights at Freddy's, los animatronics vienen por ti en orden alfabético. Los endoskeletons en Five Nights at Freddy's 2 tienen una cabeza muy parecida al robot Kismet de MIT. La página de internet de Scott advierte a los fans que tengan cuidado de imitadores, ya que él no tiene una cuenta de Twitch o de Twitter. Gente mintiendo en internet. No, no lo creo. Yo soy Mariana de Atomic KO. Gracias por ver este video. Si te gustó, toca el símbolo de la campanita y forma parte del escuadrón de notificaciones. Y no olvides sintonizarnos para más datos de tus juegos favoritos.